De acuerdo a Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hoy estamos desde el Frontis del Colegio Innovarte y les damos la bienvenida a estas fiestas patrias en formato a distancia. Queridos alumnos, queridos apoderados, sean todos bienvenidos a esta primera entrega de Innovar TV, la modalidad que hemos buscado para estar junto a ustedes en sus casas a través de un dispositivo. Lamentablemente no podemos hacer nuestra Feria de Costumbritos este año de acuerdo a la pandemia que nos aqueja a nivel nacional y mundial, pero aún así queremos que ustedes sientan y sepan todo el cariño que tenemos por cada uno de ustedes. A continuación, un saludo a nuestra directora. Un saludo cariñoso hoy les vengo a entregar. Este año y en pandemia, las fiestas patrias igual vamos a celebrar. No habrá fiesta costumbrista ni la cuecada especial, tampoco los cuartos medios con su acto singular, pero todos conectados sí les vamos a recordar. Brindo como guasa innovartina con sombrero y celular y desearles un feliz 18 desde la realidad virtual. ¡Salud! Hoy nuestras salas están vacías. Un silencio ensordecedor domina todo el espacio. La silla hacia arriba no está el sonido de los niños, pero aún así, directamente desde el colegio, queremos contarles para quienes aún no lo saben, ¿qué se celebra en fiestas patrias? Atención, mira. Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Comparto este video con ustedes para reflexionar un poquito respecto a qué se celebra cada 18 de septiembre. Como ustedes deberán saber desde el punto de vista histórico, se conmemora la primera Junta Nacional de Gobierno, que es el hito que da cuenta del logro de la independencia política de nuestro país respecto a otra nación. Ya vale decir, otra nación ya no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros mismos tenemos la soberanía para decidir. En ese sentido, hay que repensar en qué es lo que conseguimos al lograr la independencia de la patria, pensando primero en qué es la patria. En ese sentido, no entender la patria como aquel espacio geográfico donde hay una franja larga y embosta, ni tampoco como el escudo, ni la bandera, ni nada por el estilo. Sino pensar en que la patria es la persona que está mirando este video, es la persona que también está realizando este video, y es la persona que está editando también este video. La patria en definitiva son todas las personas que componemos este territorio, no solamente chilenos y chilenas, sino que también extranjeros, que han venido a buscar más oportunidades de vida aquí en Chile, y que juntos esperamos lograr una mejor sociedad, no solamente para las personas que habitan este territorio, sino que también para el conjunto de aquello que llamamos planeta o hogar, planeta tierra. Así que este 18 de septiembre los invito a repensar en ese futuro y ese futuro cercano y lejano que queremos conformar y que queremos llamar patria. Así que les invito a alzar sus copas de jugo y de vino a aquellos que son mayores, a aquellos familiares que están con ustedes, para pensar en aquella patria que queremos conseguir. Un abrazo a cada uno. Felices fiestas patria. Directamente desde el comedor del colegio, el cual a diario nos permite almorzar, tomar desayuno, conversar, compartir, saber cómo ha estado tu día, hoy, en absoluto silencio, presentamos a ti la sección culinaria. El folclor es tan importante como la festividad misma. Se refiere a las tradiciones que tenemos en un lugar determinado. Una de esas tradiciones, y la más importante a mi entender, es la tradición culinaria. A continuación, te presentamos algunas recetas para que tú puedas hacer en tu casa y también puedas disfrutar de estos ricos manjares que tenemos para ti. Checa esto. Hola, soy Cristina Beloso del cuarto medio día y hoy vamos a estar haciendo una receta muy rica de pajaritos dulces para este 18. Lo que necesitamos para esta receta son dos partes. La primera parte es la parte de la masa, para la cual vamos a necesitar un kilo de harina, un limón rallado, 100 gramos de margarina, 10 gramos de levadura mezclados con un poquito de azúcar, 4 huevos y 2 yemas. Las claras que queden las vamos a ocupar después para hacer el merengue. Vamos a revolver todo súper bien. Pueden hacerlo con una cucharita o con ayuda de las manos. Vamos a ir biquiéndole un poquito el agua. Luego de ya haberla mezclado con la cuchara de palo o con las manos, vamos a proceder a amasarla. Y cuando ya esté bien amasada, la vamos a dejar en vuelta en la lucha durante una hora, para que la masa sí repose. Para el merengue ocuparemos 3 claras de huevo y 250 gramos de azúcar. Este lo pondremos en una olla con agua hirviendo, ya que lo haremos a baño maría, para que este se cosa. Este merengue se llama merengue italiano. Tenemos que revolver esto hasta que quede todo mezclado. Vuelvo a reiterar que esto es a baño maría, para que así se cosa. Cuando ya esté listo, comenzamos a batir como cualquier merengue. Luego de ya haber hecho el merengue, ya he esperado los 40 minutos o una hora de la masa, vamos a proceder a hacer unas pelotitas como estas, para luego aplanarlas y que queden de esta manera para ya llevarlas al horno. Ahora que los pajaritos ya están saliendo del horno y un poco oscuros, vamos a proceder a ponerles el merengue. Y chispitas de colores. Queda así. Este es el resultado final de los pajaritos. Quedaron súper esponjoso, súper redondito y quedaron súper ricos. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en el patio techado del colegio. Lugar tradicional para los juegos, el deporte y la recreación. A continuación, en el contexto del folclor, vamos a presentar una sección relacionada a los juegos típicos en estas fiestas patrias. ¿Quieres conocer qué son? ¿Quieres saber cómo se juegan? Te invito a checar la siguiente nota. Un saludo a toda la comunidad educativa del Colegio Inno Arte. Hoy les deseo felices fiestas patrias junto a su familia y seres queridos en este año 2020. El día de hoy les presentaré el emboque, un juego popular chileno. Para jugar en el emboque, tienes que probarte como buen estudiante del Colegio Inno Arte. Directamente desde el gimnasio Inno Arte, donde tradicionalmente celebramos nuestra feria costumbrista, los quiero invitar a conocer la cueca. La cueca es nuestro baile tradicional. Sin duda, todos la hemos aprendido, la hemos bailado, la hemos disfrutado, nos hemos presentado y nos han aplaudido. Hoy te quiero contar cómo se visten quienes bailan cueca y cómo se bailan. Chécalo a continuación. Hola, mi nombre es Valentina Rivera, del cuarto básico B del Colegio Inno Arte y les presento a mi papá. Mi nombre es Manuel Rivera y en esta ocasión con Valentina queremos mostrarles y presentarles las vestimentas típicas de nuestro país, de nuestra nación, de Chile. Yo ocupo un vestido, un pañuelito, un falso y zapatos. Muy bien, el apelo del balón comprende más cosas que el de la dama. Comenzando, no es cierto, desde abajo quiero mostrarles el balón utiliza unos zapatos con un pequeño tato, unas escuelas con sus especias saloneras, acá tenemos unas pierneras o corraleras, por acá tenemos un cinturón tipo carpincho y un estuche donde se supone que las personas del campo o los guasos de la zona central usan un cuchillo adentro, bueno, que no llevan un cuchillo así. Luego una etiqueta de tiro corto, ¿cierto? Pero de mangas como corresponde. Una camisa a cuadros, una manta y un sombrero. Y por supuesto, jamás le debe faltar en un guaso el pañuelo. De esta manera nosotros presentamos lo más básico de gatuendo o de lapero o de las vestimentas típicas del guaso y la china chilena. Muchas gracias. Desde la sala de danza, conocida también como la sala Anahíl Godo, les queremos presentar la sección Baile Cueca. Sin lugar a dudas, nuestros alumnos y apoderados no han querido estar ausentes en esta ocasión y ellos nos traen algunos videos de cómo se tiene que bailar la buena cueca en este 18. Te invito a verlo a continuación en esta primera entrega de Inomar TV. ¡Gracias! 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 Desde la sala de música, mis queridos amigos, donde hemos preparado muchos de los actos artístico-culturales del colegio, los quiero invitar a conocer algunos de nuestros artistas que hoy en distancia han querido estar presentes en esta primera entrega de innovar TV y entrar en la música en sus venas, quieren compartirla con ustedes en este contexto de ciertas patrias. ¿Quieren conocerlos? ¡Vamos! Araujo tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias decir lo que todos van a aplicar Nadie le ha puesto de medio, pude todo lo remediar, levántate buen chubita Un día llega de lejos, vuelco fue el conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó, al indio le pasa el oro que le relumbra el sol, levántate curibón Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto y el aferino de pie, levántate manquillé A donde se fue el afero, perdido en el cielo azul Y el alma del galbarino se la llevó al viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultrón, levántate pues calzul Del año 1400, que el indio afligido está A la sombra de su ruca, lo pueden ver llorirtear Con torades, cinco siglos, nunca se habrá de secar Levantate ca y un par Arranco tiene una pena, más negra que su chaval Y a nosotros los españoles, los que lo hacen llorar Hoy son los propios chilenos, los que les quitan su pan Levántate baila guay Y arrugian las botas trones, se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene la tumba, la boteca ufólica Levántate buen chullán La comunidad innovarte la hacemos todos Hoy, algunos de sus profesores han querido enviar un saludo para cada uno de ustedes Y sus mejores intenciones para que celebren como corresponde estas fiestas patrias No olviden que los queremos mucho Muchas gracias por ser parte de esta primera entrega de INNOVAR TV ¡Chao! ¡La bandera de Chile! Con los bellis le enviamos un afectuoso saludo dieciochero a toda la comunidad innovartina Hola queridos alumnos y alumnas y apoderados del Colegio Innovarte Soy la profesora Elba Sepúlveda, profesora jefe del segundo básico A Y quiero enviarle un saludo a cada uno de ustedes en estas fiestas patrias Sin duda, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a celebrar Pero sé que lo más importante en este tiempo es estar en familia Estar con nuestros seres queridos Y puedan tener un bonito momento para compartir Así que desde mi hogar les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes Les envío mucho cariño, mucho saludo en estas fiestas a todos mis alumnos y apoderados del Colegio Innovarte Sé que este es un año distinto pero aprovechemos a disfrutar este año en familia Ya las cosas volverán prontamente, esperemos a la normalidad Pero desde aquí, con todo mi cariño, de la profesora de Historia a todos ustedes Besos Quiero enviar un cariñoso saludo de fiestas patrias Para toda la comunidad educativa del Colegio Innovarte En especial para los cursos Kinder A y B de su profesora Lucy Norambuena Hola, muy buenos días, soy el profesor Patricio Quiero enviar un saludo de fiestas patrias a toda nuestra comunidad innovartina A nuestra y nuestros estudiantes, a sus apoderados Y a todos los que componemos esta maravillosa familia Quiero enviar también un saludo muy especial a todos los chicos de la rama de fútbol de nuestro colegio Y que tengan unas felices fiestas para disfrutar junto a toda su familia Un abrazo grande a todos Hola, mi nombre es Paulina Zúñiga, soy educadora diferencial Y quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad innovartina Especialmente a los estudiantes y sus familias Espero que pasen unas felices fiestas patrias Que disfruten mucho celebrando estas fiestas de la chilenidad Un gran abrazo para cada uno de ustedes La familia no es solo importante, lo es todo La familia es como la música Algunas notas son altas y otras bajas Pero siempre es una hermosa canción Para nosotros los profesores es tremendamente triste no poder compartir con ustedes este año Nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a verlos reír A verlos jugar A verlos crecer Hemos compartido muchas cosas Risas, penas, llantos, alegrías Logros académicos Hazañas deportivas, artísticas y culturales Aniversario del colegio Día del alumno Ferias costumbristas Huecadas Licenciaturas Entre tantas otras cosas Hemos secado sus lágrimas de tristeza en su primer día de colegio Y les hemos deseado el mayor de los éxitos Cuando al egresar de cuarto medio Se despiden de nosotros Traspasando dicha tristeza A quienes por tantos años los acompañamos Sin duda Nuestra familia Innovarte Es un mundo distante en el cual solo los protagonistas podemos dar testimonio Hoy solo queda decir que todo pasará Nos reencontraremos Nos abrazaremos Nos reiremos Y volveremos a ser felices Pues nuestra familia estará Nuevamente Reunida De la muerte De la muerte Más